¿Qué fue mi gente? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más aquí en InCartel. El día de hoy vamos a video reaccionar al tema Casita en la Luna Remix del artista Saban in the House y Murder. A Saban in the House es la primera vez que lo voy a escuchar y en cuanto a Murder, todo el mundo conoce a Murder, ¿quién no lo ha escuchado? Así que nada, vamos a ver qué tal le meten en este temita. No comemos a escondidas, nadie que se entere de eso, a ella le gusta como le hago el amor y como me la como a... Duro, duro, es un raxito así chill, un estilo love y una vaina así, ¿no? Fino. Beso, mientras prendemos un poco de marihuana, el tiempo se nos pasa lento. Voy sintiendo más de tu calor, no vivimos el momento, oh yeah. Mami como tú, ninguno usted me droga cuando fuma, quiere que conmigo suba, tengo un penthouse en la luna. Te traje marihuana de Saturno que la siembran por Neptuno, llenemos la nave de humo, baby dime cómo estuvo, yeah. Si tú quieres te divierto, mami podemos juntar y muy lejos llegar, parece un sueño que yo te puedo besar, la noche va a comenzar, otra galaxia te va a llevar, tú no te puedes negar. Conmigo quieres estar, vamos a experimentar, yo lo quiero intentar, yeah. Estamos haciendo... Muy duro como le mete Múrder, en verdad tiene un flowzazo. Y siento que en estos ritmos, que es así raxito, así bien romántico, como que Múrder la rompe, es su fuerte, pues. Siento que este estilo así es su fuerte. Si no, miren esos temas que tiene ahí, esos temitas clásicos, que siguen siendo escuchados en TikTok, en todas las plataformas. Y son raxitos, son así, de este estilo así, ¿no? Este al menos este es un estilo Luffy, ¿no? Pero, o sea, en Rack Múrder nunca falla, muy bueno eso. Un sueño que yo te puedo besar, la noche va a comenzar, otra galaxia te va a llevar, tú no te puedes negar, conmigo quieres estar, vamos a experimentar, yo lo quiero intentar. Estamos haciendo el amor, tú no pares, por favor, no, llévate mi corazón, no me dejes sin razón, no. No comemos escondidas, nadie que se entere de eso, a ella le gusta como le hago el amor. Hay que aclarar también que Saban le está metiendo también a la Aracua, está duro todo. Cómo me la como a besos, mientras prendemos un poco de marihuana, el tiempo se nos pasa lento, voy sintiendo más de tu calor, no vivimos el momento. Apaga el celular que nadie nos va a molestar, dime cómo te va, que acaso te ha tratado mal. Estás detrás de que ese tipo que no sabe amar, que no sabe complacerte como lo hago más, que no sientes lo que siento en tu mirada más, somos el uno para el otro y tú lo sabes más. Duro, cómo está metiéndole ahí sus barritas, Saban. Es la primera vez que lo escucho y firme que me gusta, me gusta lo que está mostrando aquí. Tiene así un flow parecido al de Mordor, así un flowcito así que se acopla muy bien al beat, ¿no? Está duro, está duro, me va a gustar en verdad. Ya vamos a acabar el tema y palo, un palo este temita. Tenemos el amor, no existe nada más. Tú besando mi tatuaje vas pidiendo más. Una casita en la luna. Donde quiero vivir junto a ti, dueña de mi fortuna. Prendes un fuego dentro de mi escondidas. Nadie que se entere de eso. Mi corazo, ¿eh? Buen coro. A ella le gusta como le hago el amor y como me la como a besos. Mientras prendemos un poco de marihuana. El tiempo se nos pasa lentamente. Algo que me estoy dando cuenta es que Saban in the house como que tiene ese estilo así de rasta, un estilo así bien reggae, ¿eh? Fino. Le gusta como le hago el amor. Y como me la como a besos. Mientras prendemos un poco de marihuana. El tiempo se nos pasa lento. Voy sintiendo más de tu calor. No vivimos el momento. Palo. 10 de 10, ¿eh? Y acabo. Ya va a acabar. Saban in the house por Mürder. Fino. Muy duro el tema. En verdad me ha gustado. Me ha sorprendido Saban in the house. No pensé que iba a meterle este estilo. En cuanto a Mürder. Bueno, todo el mundo conoce a Mürder. Mürder es un artista que ha marcado historia también en la escena, ¿no? Y bueno, aquí lo demuestra por qué ha marcado historia, ¿no? Saban in the house, como le digo. Me ha sorprendido. Le han metido bien, duro. Tiene flow chanteado. Tiene flow melódico. El men muy duro. Versátil, ¿eh? Mucho ojito con Saban in the house. Luego de este tema voy a chequear a ver qué más tiene en su canal. Y nada, ya saben cómo la vuelta. El link de este tema lo voy a estar dejando en la descripción. Para que vayan a dejarle su comentario positivo o una crítica constructiva. Todos los que hagan eso, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo. Pero ojo, tienen que dejar su hashtag cartel. De esta manera sabré quién le fueron a apoyar. Así que ya saben, link en la descripción. Conmigo será hasta la próxima.